Música Que está sentadita afuera Juevala y con pera Y se está perdiendo la luna buena Que trae la riqueña Y como que este cachón vea y corteja Retro Échate pa' atrás Esto es pa' ti Oh, pizca Música Juevala y con pera Quítate, quítate, cuidao Llegó la que enseña Juevala y con pera Con esta salsa, salsa, puertorriqueña Juevala y con pera Llegó la salsa, venga, vuela pa' toda la riqueña Juevala y con pera Mayo, rosado, viene el limón de adentro Repartiendo leña Llegó el que faltaba Tito Puente Jr. Juevala y con pera Rancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancancanc Con esta salsa sabrá el salsa por pagar una buena La rincotea no le gusta la candela Puede parte una patita y no camina patea La rincotea no le gusta la candela Que boriquen para Colombia entera La rincotea no le gusta la candela Cuando le pega fuego se acelera La rincotea no le gusta la candela La rincotea no le gusta la candela ¡Fuego! 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 ¡Fuego!